Si una persona no localiza su credencial para votar, es decir, la extravió, no podrá ejercer este derecho el próximo 5 de junio. Sin embargo, los trámites para adquirir una nueva continúan abiertos en los módulos del Instituto Nacional Electoral de Nuevo Laredo. Así lo informó Manuel Moncada Fuentes, quien es vocal ejecutivo de este instituto en la ciudad. Algunos de los requisitos para realizar este proceso son los siguientes. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial. Es importante aclarar que no llegará nuevas credenciales antes de las elecciones. Aunado a esto, las personas que no recogieron a tiempo este importante documento podrán hacerlo a partir del lunes 6 de junio.